hola a todos bienvenidos una vez más yo soy camila y en este vídeo vamos a estar hablando de una de mis aplicaciones favoritas se las he recomendado un montón de veces en este canal la amamos y es pixar que obviamente ustedes ya lo sabían por el título no era necesaria hacer esa introducción el punto es que muchas veces en este canal yo les he mostrado cómo pueden editar en pixar les he dado algunas ideas pero varios de ustedes me han comentado que les encanta la aplicación y que no saben cómo poder sacarle todo el jugo todo el provecho porque no entienden para qué sirven algunas herramientas así que en el vídeo de hoy quiero mostrarles eso qué cosas pueden hacer en pixar cuáles son mis herramientas favoritas es básicamente un pixar para dummies algo así que yo ya les había hecho un vídeo similar de otra de mis aplicaciones favoritas que es light room si no visto ese vídeo se los dejo por aquí para que puedan ir a verlo y ahora sí si no es preámbulos vamos a empezar mira lo que se ve si nada la vuelta de la esquina viene viejo rumbeando quiero aclararles algo que sé que me lo van a preguntar en los comentarios y pixar es una aplicación gratuita está para android y para ellos la pueden utilizar sin ningún problema si tiene algunas herramientas que son de pago pero no lo veo tan necesario eso ya es cuestión de cada quien entonces vamos a abrir la aplicación y yo me voy a hacer para acá para que ustedes puedan ver la pantalla miren si a ustedes les pasa esto de que apenas abren la aplicación les dice que prueba gratuita de siete días simplemente le dan en la x ahora nos vamos a ir a la parte de más acá ustedes pueden importar las fotos también tiene opción para vídeo para hacer collage replays plantillas bueno hay un montón de cosas pero nos vamos a enfocar en la parte de fotografía voy a abrir esta foto que previamente ya edite el color y todo eso en lightroom ustedes saben que a mí me gusta todo lo que tiene que ver con el revelado de la imagen hacerlo en lightroom entonces ajustes de luz de color siempre lo hago allá entonces vámonos rápidamente en la coronita es donde ustedes encuentran todo lo que es de la membresía paga no nos vamos a meter ahí en herramientas tenemos lo básico lo que está en casi todas las aplicaciones de edición de fotos acá quiero mostrarles algo esta parte de recorte libre les permite quitar el fondo entonces esto sirve muchísimo cuando quieren por ejemplo hacer las miniaturas de sus vídeos en pixar es una aplicación que funciona muchísimo para ese tipo de cosas por eso a mí me gusta tanto porque no es sólo edición de fotos sino que de una u otra manera puedes añadir diseño a las fotografías y me parece muy completa acá ustedes lo que pueden hacer es si quieren pintar lo que quieren que quede seleccionado y lo que quieren que se vea de la foto o tienen la opción de elegir persona por ejemplo cara cabello cabeza y fondo yo le voy a dar en la opción de persona para que ustedes vean y luego me voy a ir a la flechita si se dan cuenta soy yo la única que quedó seleccionada la verdad es que me parece muy útil si quieren cambiar por ejemplo el fondo de las imágenes no se pueden hacer un montón de cosas aquí así que si básicamente quería mostrarles esta opción porque me parece muy buena en herramientas también encontramos la parte de dispersión esto les sirve también para dar ciertos efectos como de que se está yendo la foto no sé si me estoy haciendo entender pero básicamente es esto que ustedes están viendo acá entonces se dan cuenta como que hay parte del cielo justo donde yo seleccioné en la foto donde yo pasé el pincel como que se va difuminando se va yendo no sé cómo decirlo pero también les sirve para darle ciertos efectos a algunas cosas algo que tienen que acá me parece muy chévere es la parte de clonar esto para qué les sirve por ejemplo en esta foto de acá alguna vez yo les mostré esta idea de edición y si se dan cuenta en la parte de atrás se veía como un enchufe como un interruptor y no me gustaba entonces simplemente tomé una parte de la foto y lo que hice fue pintar para poder tapar eso que no me gustaba de la foto por ejemplo cuando se toman fotos y hay cables hay basura en el piso hay cosas que ustedes no les gusta que se vea en la foto pueden utilizar esto en este caso supongamos en esta foto tenía una tira y no me gusta cómo se ve tanto de un top que tenía por debajo lo que puedo hacer es seleccionar con esta parte tienen que tener súper en cuenta que una parte es de seleccionar y el otro pincel les sirve para tapar donde ustedes quieren entonces en este caso voy a seleccionar la piel y con el pincel ustedes lo pueden acomodar si quieren que esté más grande la opacidad que quiere decir qué tan translúcido es el pincel y la rigidez que tiene que ver con los bordes si ustedes quieren que los bordes estén marcados o que estén un poquito más difuminados yo les aconsejo que siempre para este tipo de cosas manejen los bordes difuminados porque les sirve para que no se note por dónde pasaron el pincel entonces voy a ponerle un poquito más pequeño el pincel me voy a la parte de selección tomó la muestra de piel que esté más cerca a lo que yo quiero tapar y luego paso el pincel voy seleccionando otra vez y paso el pincel acá tienen que tener en cuenta algo esto no funciona como magia porque no es que ustedes hagan la selección de un color sino que están haciendo la selección de esa parte de la foto es decir si yo pasar el pincel por acá se dan cuenta sigue haciendo selecciones es muy importante que no lo usen así como si estuvieran pintando sino que vayan haciendo muestras entonces ese efecto la verdad me gusta muchísimo para darle como un toque un poquito más profesional poder limpiar las fotos luego en herramientas tenemos la parte de expandir que esto les sirve para hacer más amplio o más angosto alguna zona de la imagen a ver esto también siento que hay que utilizarlo con mucho cuidado porque se puede notar en donde ustedes están utilizando esta herramienta sobre todo si lo hacen para aumentarse alguna parte del cuerpo o disminuirse alguna parte del cuerpo que yo en lo personal no les recomiendo que lo hagan les recomiendo que lo utilicen para perfeccionar algunas cositas yo que sé se les de un cabellito parado y ustedes no les gusta cómo se ve pues lo pueden aplanar un poquito cosas de ese estilo creo que sí funciona más luego tenemos por acá la parte de fx que son los efectos pero acá encontramos un mundo de posibilidades para poner en las fotos en la parte de abajo se van a dar cuenta que les aparece un menú entonces si yo me voy a la parte de fx se van a dar cuenta que me aparecen como todos los filtros que yo tengo para poner estos son como más cuestiones de color como si filtros que ustedes encontrarían en cualquier aplicación hay unos que son muy muy bonitos la verdad es que hay un montón varios son de paga pero no todos y funcionan muy bien pero luego también tenemos efectos que le dan cierta estética a la foto completamente diferente y lo chévere de esta aplicación es que los podemos usar en sólo una parte de la foto esto a mí me encanta creo que es de lo mejor que pudieron hacer porque de alguna manera te sirve para editar la foto de manera más personal si nos vamos a canva por ejemplo acá nos aparecen varios estilos que podemos utilizar en sketch también que este fue uno de los que usé en el vídeo que les mostré y la verdad funciona muy bien porque ustedes lo pueden aplicar en la foto pero de manera selectiva vamos a uno de los que a mí más me gustan que son borrosos y creo que quienes utilicen esta aplicación habrán probado este efecto para darle un toque más profesional a sus fotos y que se vea el fondo desenfocado algo que quiere decirles que tienen que tener muy presente esto se los he contado a mis estudiantes del curso de fotografía es que el foco no funciona como muchas veces pensamos que sólo nos selecciona a nosotros no el foco funciona por distancias quiere decir que lo que esté más cerca a la cámara se va a ver enfocado si es que así lo deseamos y lo que esté más lejos se va a ver más desenfocado es decir si yo estoy aquí pero a mi lado tengo un árbol no tendría lógica que solamente yo esté enfocada si el árbol está a mi lado es decir los dos nos encontramos exactamente en la misma distancia de la cámara entonces creo que mucha gente falla al utilizar este tipo de herramientas por eso porque creen que sólo ellos se van a ver enfocados y no funciona así y como les digo lo chévere de esta aplicación es que ustedes pueden elegir en dónde van a aplicar el efecto y así pixar no lo aplique de manera perfecta ustedes pueden perfeccionarlo porque tienen pincel y borrador y lo que pueden hacer con cada opción es que pueden cambiar el tamaño la opacidad y la rigidez como ya lo vimos anteriormente el que yo les aconsejo que me parece más útil para desenfocar los fondos es el desenfoque ustedes como pueden ver pueden modificar qué tanto radio quieren es decir qué tan intenso es el desenfoque y la luminosidad que cambia el brillo de las zonas más claras de la foto y si nos vamos a la parte de arriba al borrador acá también nos aparece si queremos poner este efecto en cierta zona seleccionada de la foto yo lo voy a poner en el fondo entonces pixar automáticamente dice ok creo que este es tu fondo pero si se dan cuenta hay muchas partes que no deberían tener el desenfoque así que para eso me voy al borrador en la parte de aquí cambiamos el tamaño la opacidad un poco para esto sí me parece que es más importante tener buena rigidez super tip acá para cuando vayan a hacer este tipo de cosas acérquense lo más que puedan aplicar a la imagen porque de esa manera como que pueden tener más control del efecto que están haciendo y simplemente le damos en aplicar así como éste tienen un montón de efectos más artístico mágico arte pop que tienen muchísimas cosas de formar papel colores en fin acá sí es cuestión de que ustedes se descarguen la aplicación y se pongan a jugar con cada efecto para ver cómo modificar la foto entonces esa es la parte de efectos también tienen una zona de embellecer yo no suelo utilizar esto pero es para blanquear un poco más los dientes pueden incluso cambiarse el color del cabello pueden corregir algunas cosas como granitos de pronto una manchita que ustedes se vieron en el rostro no sé ese tipo de cosas las pueden modificar en esta parte de la aplicación luego nos vamos a la parte de stickers que esto es algo que también utilizo muchísimo cuando uso esta aplicación y acá lo chévere es que ustedes pueden elegir cualquier sticker pero pueden cambiar el modo de fusión en la foto ya se van a dar cuenta de lo que les hablo voy a elegir este de acá lo vamos a ampliar y ahora no tendría sentido que ponga esto en la foto porque básicamente tapa toda la foto que es lo que voy a hacer acá irme a mezcla y en mezcla ustedes se van a dar cuenta que cambia la manera en la que se está poniendo en la foto por ejemplo multiplicar lo que hace es solo dejar los tonos más oscuros en la foto y los blancos o las zonas más claras las quita el que vamos a usar en este caso es iluminar o pantalla si se dan cuenta este a diferencia de multiplicar lo que hace es dejar las zonas más claras de ese sticker que acabamos de poner en la foto entonces sirve para darle como ciertos efectos y ciertos toques muy diferentes a las fotos y lo chévere es que ustedes pueden modificar ese sticker que están poniendo incluso antes de que quede aplicado en la foto por ejemplo puedo ponerle efectos a ese sticker únicamente no a la foto sino al sticker pueden añadirle bordes sombras ajustar si ustedes quieren cambiar incluso el color del sticker por ejemplo acá en ajustar si nos vamos a matiz en el puedo cambiar las tonalidades justamente de ese sticker que estoy poniendo en fin hay un montón de cosas que ustedes pueden hacer con los stickers pueden añadir texto si ustedes quieren como hacer este tipo de fotos que tienen el texto en la parte de abajo que también son muy aesthetic entonces pueden utilizar esto la verdad yo no suelo usarlo mucho o también les sirve para si ustedes hacen justamente lo que les mencionaba de las miniaturas los tom names pueden utilizar esta herramienta pueden agregar otras fotos entonces se acuerdan que yo les enseñe cómo editar este tipo de fotos que fue una idea utilizando pixar lo hice con esta herramienta iba añadiendo más fotos dentro de la misma imagen para hacer un color y lo chévere es que también cuando añaden fotos si ustedes quieren si lo ven necesario pueden cambiar el modo de fusión el modo de mezcla de cada foto que ustedes van añadiendo tienen pinceles que estos pinceles tienen ciertas formas y donde ustedes van pintando se va poniendo ese pincel tampoco lo uso mucho pero tienen un montón luego en máscara acá es donde ustedes encuentran varios efectos como el que yo les decía de efecto de polvo o dos acá lo tienen tienen algunas sombras para hacer este tipo de fotos como de golden hour tienen efectos de prisma que también pueden utilizar efectos de luces bueno hay un montón acá también les recomiendo que los vean luego en dibujar esto también es algo que ya les había mostrado en un vídeo donde edite sus fotos para hacer este tipo de fotografías que ustedes la ven en mi perfil y todavía me dicen cami cómo hiciste eso utilizando la opción de dibujar lo chévere es que en la parte de dibujar ustedes pueden crear capas a ver no pueden crear infinitas capas pero es muy útil porque sobre todo para utilizar este tipo de pinceles cuando no queremos como pintar justamente en la foto porque lo más probable es que si nos equivocamos pues tengamos que empezar desde cero o no podamos ver cómo se ve la foto con y sin lo que estamos pintando entonces para qué sirven las capas hagan de cuenta que es como cuando ustedes van a calcar encima de una foto no están dañando la foto no están pintando en la foto sino que añadieron un papel y están utilizando ese papel para darle otros colores a la foto justamente así funciona esto de las capas la verdad a mí me parece muy bueno ustedes pueden ocultar las capas si quieren luego poder volver a verlas con el ojito y aplicarlas cuando ustedes vayan viendo necesario hacerlo entonces es muy bueno también tienen la paleta de color para que vayan seleccionando el color con el que ustedes quieren pintar está top utilizando destellos fue como recreamos siguiendo un tutorial del canal de pixel este tipo de efectos donde se ven como brillitos en las fotos me parece muy 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 lindo en máscara esto también lo he usado y se los mostré para hacer este efecto que todo el mundo estaba haciendo con los rollos de papel higiénico bueno nosotros lo hicimos utilizando esta opción de pixar tienen un montón de figuras triángulos corazones flores bueno hay un montón de cosas entonces me parece súper chévere porque también pueden cambiar la opacidad pueden invertir la figura para que el espacio en negativo cambie y por último tienen marco y tienen llamada que la verdad eso no sé para qué se utiliza pero en marco simplemente es para ponerle algún borde decorado a las fotos y si eso ha sido todo por el vídeo de hoy desde hace mucho quería mostrarles cómo es que ustedes pueden utilizar todas las herramientas que tienen acá porque sé que muchas personas aún no saben para qué sirven mi recomendación para esto es que cojan una foto de ustedes no importa si es la mejor foto del mundo simplemente para que practiquen utilizando la aplicación para que vean cómo funciona cada efecto que ustedes pueden modular la opacidad pueden cambiar el modo de fusión que eso a mí me parece top pero lo que más me gusta de esto es que ustedes puedan aplicar los efectos en partes selectivas de la foto y no en toda la foto que creo que eso es algo que permite que la calidad no se baje tanto cuando quieres hacer ediciones un poco más completas dentro de la foto entonces espero que les haya gustado mucho este vídeo espero poder haber resuelto sus dudas si tienen alguna otra pregunta por favor pónganle en la parte de los comentarios y yo con gusto voy a estar respondiendo a todo eso que ustedes quieren saber les voy a estar dejando por aquí un vídeo que sé que les va a gustar mucho así que pueden hacer clic para verlo y si no están suscritos todavía los invito a suscribirse haciendo clic en la partecita de aquí eso es todo y nos vemos en un próximo vídeo adiós en un próximo vídeo